Saludos amigos de Mundo Hispánico, yo soy Carlos Moreno y les saludo desde el área metropolitana de Atlanta, Georgia, donde hemos venido el día de hoy a recopilar información sobre una denuncia que han hecho jornaleros que se encuentran en esta área sobre una situación que se viene presentando desde hace un par de meses. La razón es que denuncian, están siendo atemorizados por parte de la policía local en el condado de Winnett, ellos dicen que no les permiten trabajar y que son arrestados, pero que lo más triste del caso es que la mayoría de estos jornaleros que han sido arrestados y cuando llegan a la cárcel los colocan en lo que se denomina el hall de inmigración, es decir, lo retienen y terminan entonces en manos del servicio de inmigración, control de aduanas ICE y posteriormente son deportados. Esta situación está generando mucha preocupación entre ellos quienes aseguran, pues salen todas las mañanas desde muy temprano a tratar de trabajar para buscar el sustento diario. Nosotros hemos venido el día de hoy hasta una gasolinera para conversar con uno de los jornaleros, ellos no quieren dar su nombre por temor a represalias y precisamente por lo difícil que ellos aseguran se está tornando la situación. Es importante destacar que los jornaleros en esta área se sitúan en distintos puntos. Según me ha comentado este jornalero que está acá conmigo, que le repito, no vamos a identificarlo porque así nos los ha pedido, no quiere que se dé a conocer su identidad ni que se vea su rostro por miedo a represalias. ¿Me puede explicar entonces cuál es la situación que se está viviendo acá? Pues últimamente acá la policía del condado de Guñet ha estado persiguiendo a los jornaleros, no quiere que nos unamos en las esquinas y pues llega y dice que tenemos que movernos de aquí y luego ha dejado warning, después de warning deja con la amenaza de que llega a arrestar a los jornaleros y unos que otros ya han sido arrestados y en una cárcel pues está migración. Ahora, estamos en un punto, en una de las gasolineras, pero son varios puntos los donde ustedes se ubican. Háblenme un poquito qué ha ido pasando. Me dice que alrededor de 20 personas, 20 jornaleros han sido arrestados en seis meses, en lo que va de año ya son cerca de 15, según usted me comentó. Sí, eso así es, lo que pasa es que también han sido arrestados y unos han sido deportados y ya han regresado nuevamente, ya están acá, nos enteramos de eso hasta que después de ellos dicen de que ya yo fui deportado y ya estoy de nuevo acá, pero o sea que la necesidad de trabajar, por eso es de que ellos están nuevamente acá. Me decía que incluso el miedo es tanto que ustedes a veces son víctimas de robos, víctimas de ataques y no lo denuncian por miedo. ¿Cómo ocurren estos ataques? Pues nosotros estamos ahí buscando trabajo y llegan personas y nos dicen necesito dos y pues uno con la necesidad y la esperanza de trabajar, nos subimos a los vehículos. Bueno, fueron cuatro personas. Primero fueron dos de que los llevaron con engaño de trabajo y a la hora de estar ya en un lugar lejos los bajaron, bajaron en un parqueo, les quitaron sus billeteras y sus teléfonos celulares. Al regresar llegaron bien tristes, dijeron de que los habían robado y yo les digo, ¿por qué no denunciaron a la policía? Les dicen, no, nos da miedo a la policía. Si la policía nos viene a correr aquí, ¿cómo nos va a ayudar? Usted nos enviaba, nos dio unos videos, mejor dicho, nos envió una fotografía del día de ayer donde estaban en uno de estos puntos donde ustedes se reúnen a tratar de buscar trabajo y llegó la policía. Les estaba dando un warning, les estaba dando pues un llamado de atención para que nos regresaran allí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hacen cuando llega la policía? ¿Cómo sucede todo? Pues nosotros generalmente estamos ahí buscando trabajo y la policía pasa viendo cuántos hay, deja que nos juntemos unos 15 o 20 y después aparecen las patrullas y fue lo que pasó ayer. Yo me moví a una tienda a hacer envío y entonces los que estaban hacia afuera los juntaron a todos, les pidieron una identificación para verificar si no son criminales o no son buscados por la ley y todo aquel que no tiene identificación pues le ponen las huellas según dicen que traen para las huellas en las patrullas y ya luego dejan una advertencia. Entonces fue lo que pasó el día de ayer, dejaron a varios, les dejaron un warning como unas 15 o 20 personas y entonces ya el día de hoy si están ahí, la policía les llega y los arresta. Es importante destacar antes de continuar esta entrevista que Mundo Hispánico se ha comunicado con la policía del condado de Winnet para saber más sobre esta situación. Les hemos preguntado por qué está ocurriendo esto, cuántos arrestos ellos confirman se han realizado en lo que va de año y qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es el punto principal si han escuchado pues este llamado de atención que están haciendo los jornaleros? Nosotros vamos a tener la respuesta y toda esa información en un reportaje completo que vamos a estar preparando para posteriormente publicarlo a través de Mundo Hispánico. Nosotros en el lugar donde nos estamos, donde estamos es una gasolinera en donde anteriormente los jornaleros se reunían en este punto a solicitar trabajo. Sin embargo, según me dice este trabajador hispano, ellos fueron obligados a moverse de acá precisamente por pedido de la policía y podemos observar que hay una patrulla que se encuentra pues en la zona resguardando. Ellos se han tenido que mover a tratar de buscar trabajo en otra zona en donde están ocurriendo ahora nuevamente los arrestos. No realizamos el Facebook Live desde allá porque el señor, este trabajador hispano, tenía miedo de que le reconocieran porque dice que incluso los dueños de este centro comercial también a veces los agreden y lo maltratan tratándolos como vagabundos. Ellos dicen que ellos no son vagabundos, que simplemente son personas que se quieren ganar el pan de cada día y poder ganar dinero para pues sobrevivir, vivir en este país y enviar a sus remesas a sus países y mantener a su familia. Usted me decía que no tiene familia acá y que es uno de los mayores temores que siente. Sí, porque yo soy el sustento de poner el pan en la mesa de mi familia entonces si a mí me arresta la policía pues yo no tengo ningún familiar que me pueda ir a sacar a la cárcel y si en la cárcel está migración pues voy a ser deportado a Guatemala y lógico pues se van a quedar mi familia sin el sustento y mis hijos sin el estudio necesario que es por eso que yo estoy arriesgándome la vida acá. ¿Qué tiempo tiene usted acá en Estados Unidos? Ya llevo ya 13 años. En todo este tiempo ha tenido otro tipo de trabajo, con todo este temor que usted siente de que lo vaya a agarrar, que lo vaya a capturar la policía o el servicio de inmigración y control de aduanas ICE, ¿por qué continúa realizando este trabajo? ¿Qué lo motiva? Yo siempre he tenido trabajo fijo, o sea que yo voy a ir a buscar trabajo ahí y cuando ya me consigo un trabajo de lo que es la carpintería o la jardinería estable y he trabajado ya por 2, 3 años fijo como patrón, pero también llega a terminarse la temporada o llega a terminarse el trabajo. Cuando yo me quedo sin trabajo es donde yo nuevamente regreso ahí a esa esquina a buscar trabajo porque de algo tengo que sobrevivir y aquí hay miles que pagar y también mi familia tiene que sobrevivir. Es importante y les quiero destacar, el frío que está haciendo actualmente es bien fuerte. Rápidamente yo tengo cerca de 15, 20 minutos fuera del auto parado acá entrevistando a este trabajador hispano y ya puedo sentir como mis manos se congelan sin embargo ellos pasan horas esperando a que alguien pues llegue hasta el lugar donde ellos están buscando trabajo para poder salir a ganarse el pan de cada día. Un frío extremo también el que se enfrentan ustedes constantemente. Sí, eso sí es, de hecho pues tengo uno forrado porque casi con 3 pantalones, 4 playeras y 3 suéteres por el exceso de frío que sí hay y a veces nos enfermamos y pues como no tenemos seguro nosotros mismos tenemos que comprar nuestras propias medicinas. Cuando usted me decía que a veces los tildan como vagabundos y que por eso es que los quieren sacar de estos lugares, ¿qué le dice usted a esas personas? ¿Usted cree que es un vagabundo? No, no lo soy, lo que pasa que a veces de todo hay en la sociedad hay unas personas que venden drogas o personas que se emborrachan pero esas personas no se mantienen siempre ahí, esas personas no están en un lugar fijo esas personas circulan, nosotros no somos vagabundos y yo les pido de favor a los dueños de los negocios que nos dejen trabajar pues o sea si nosotros, la policía ha llegado que nosotros o sea dejamos basura son otras personas y nosotros mismos nos hemos descargado de quitar esa basura y ponerla en su lugar para mantener limpio nuestra área. Muchísimas gracias por permitirnos entrevistarle y poner un poco en perspectiva esta situación que está ocurriendo, es bien importante para nosotros que usted haya tenido la confianza de poder contar lo que está sucediendo. ¿Algún mensaje que quiera decir finalmente? Ah, solamente decirle que esto es el contraste de los de la caravana, que ellos quieren venir acá y acá no es como lo dicen que los dólares se vienen a barrer, acá tiene que uno aguantar frío, hambre, discriminación, la persecución policial y eso es lo que se vive acá, el otro lado de la caravana. Gracias. Bien, era parte de las declaraciones de uno de los jornaleros que están en observar a mi lado derecho y me ayuda mi camarógrafo, está una estación de gasolina en donde también anteriormente acá se posicionaban este grupo de jornaleros. Y de pronto acá también de este lado está la otra zona en donde los jornaleros se reúnen a tratar de buscar trabajo. Es la información que nosotros tenemos, nosotros estamos tratando de recopilar todos los detalles sobre esta situación, ya hemos hablado con la policía del condado de Winnett para poder tener más detalles sobre esta situación, poder entonces también corroborar esta cifra, porque según dicen los jornaleros, entre 10 y 15 personas han sido arrestados en lo que va de año y en los últimos seis meses cerca de 20 jornaleros han sido arrestados. Como decía este trabajador hispano que entrevistaba, que la mayoría de ellos han sido puestos en gol de inmigración y posteriormente deportados a su país de origen. Toda esta información la vamos a confirmar con la policía y lo vamos a tener posteriormente un reportaje completo a través de Mundo Hispánico. También le recuerdo que si usted tiene alguna denuncia que quiera hacer, puede escribirnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales o me puede contactar también a mí a través de mi Facebook en Carlos Moreno Reporta o mi Instagram como Carlos Moreno Reporta. No importa en qué parte del país usted se encuentre, si usted necesita hacer una denuncia, nosotros vamos a estar allí para poner nuestro micrófono y nuestras cámaras a su disposición para llevar entonces todos estos detalles. Yo soy Carlos Moreno y me despido desde el área metropolitana de Atlanta.